El Grupo Esperanza Los amigos de la zona del progreso, en su mayoría tabacaleros, con pequeñas superficies, hoy depositan su esfuerzo en la lechería a través de la producción de quesos. La mayoría tienen vacas jersey, mestiza con cebú, no son puras jersey, pero son mestizas. Hay vacas que son puras cebú y son muy buenas lecheras, pero hay algunas que no. Las vacas holandas acá no aguantan, son muy débiles, se ponen enfermas, entonces acá no se aconseja puro holandas, sería bueno cruzarlas con jersey o con cebú que se ponen más resistentes. Y las familias que empezaron a entregar leche así por lo que les sobraba, les gustó la idea de recibir su plata cada 15 días, de no necesitar hacer su queso al mediodía porque las señoras tabacaleras van al rosado a la mañana, van a la tarde, al mediodía tienen que cocinar, lavar ropa y hacer queso, a la noche también tenía que cocinar, hacer queso otra vez. Entonces bueno, ahora a ellas ninguna quiere volver a hacer queso. Le aumentaron el precio a los que venían a comprar queso casero, pero no quieren. Dicen que no, que ahora ellas pueden descansar a la noche, pueden descansar, dormir la siesta, lo que antes no pasaba. Aparte la calidad de vida también, ¿no? Y sí, la mayoría de la gente está muy contenta con eso. Se ve que, y están entusiasmados de bajar un poco la cantidad de tabaco, preparar más tierra para maíz, para mandiocas, ser sembrado de pastura para invierno, y la mayoría que puede, donde consiguen una villa buena que tiene una pinta buena, como para parir o para leche, ya van comprando. Entonces se van asegurando para el futuro. Recorriendo la zona, nos podemos encontrar con las habituales y bellas imágenes que nos dejan los paisajes del Alto Uruguay, y con las historias productivas de quienes hoy piensan en la lechería para sumar ingresos. En el momento, la idea es lechería, ¿no? Porque justo tenemos la planta de Cuenca Lechera ahí, y recibimos ese crédito, ¿no? Que vino en forma de proalimento, ¿no? Y con eso, ahora pudimos comprar unas vaquitas, ¿no? Novillas, para ir haciendo vacas. Y pudimos, como yo en mi caso hice el bebedero, hice varios bebederos, mejoré unas vertientes, ¿no? Y compré un resfriador para poner la leche, ¿no? Y compramos una hidro para lavar el brete. Y compré alambre para mejorar los piquetes para las vacas. Desde aquel momento en que te decidiste hacer lechería y decir, bueno, me uno a la gente que produce queso, que es la Cuenca Lechera aquí del Progreso. ¿Cómo cambió esta chacra? Porque no es la misma chacra que hace dos o tres años atrás. ¿Qué le fuiste agregando? Mire, yo fui agregando piquetes antes, años atrás, ¿viste? Cuando empezamos en el 2002, yo tenía un grupo ahí. Y nosotros trabajábamos en el PCA, ¿no? Y junto con Eliseo y Soledad, que son unas personas que nos están acompañando, son unas personas muy serias, que por eso es que funciona, ¿viste? Porque ellos son unas personas que trabajan muy bien en eso y nos orientan para que nosotros vamos adelante, ¿no? Y estamos tentando crecer en eso, ¿viste? Estamos apostando la ficha ahí, ¿no? También hay una cosa que vemos que estás haciendo y a la cual le prestás mucha atención en tu chaca, como es generar comida. Bueno, estás trayendo animales y estás implantando pasturas, viendo cómo tenés comida para esos animales. Contame cuál es tu idea, qué pasturas has traído, cómo pensás alimentar estos animales que cada vez son más. Para tener leche tiene que haber primero la comida y comida siempre sobrando, ¿no? Es fundamental que sobra la comida, mejor sobrar que faltar, ¿no? Y como yo, de tantos años en la colonia, no sabía de que la hoja de mandioca, por ejemplo, es una comida esencial para la vaca, ¿no? Poniendo en silo, ¿no? Y tampoco no sabía de la amora, él me trajo esa idea también, de amora, vamos a ver si trabajamos en eso. Y estoy con la idea es, ese maíz que tengo ahí, quiero hacer silo para las vacas, ¿no? Y mezclar un poco con hoja de mandioca y hacer el silo para las vacas. Y tener en un momento donde por ahí te van a fallar las pasturas, que es en el invierno, tener una reserva, digamos. La idea es hacer como una bolsa más o menos, que el Nito comentaba, que si una bolsa obtener para varios días, varios tiempos, puede hasta pasar el invierno, ¿no? Con una bolsa. Entonces, hacerle cuenta cuántas vacas tiene que va a ordeñar en el invierno, se hace esa cantidad de silos ahí, ¿no? De todas maneras, has implantado muchas pasturas, por lo que veo. ¿Qué pasturas has traído? ¿Cómo te han respondido hasta el momento? Mire, esta grama es la jesuita, ¿no? Esta fue traída, Eliseo trajo la idea y trajo la muda también. Eso fue desde el 2005, creo, que entró por ahí. Yo planté recién el año pasado, ¿no? A finales del año pasado, me decías, ¿no? Sí, a finales del año pasado planté esta grama. Y mi idea es ampliar, ¿viste? Tengo allá para arriba, tengo más unos pedazos. Voy a ampliar en el pino, ¿no? Forma de pastura para las vacas, ¿no? Este cuadro hice una prueba con ACV, y avena y grama brachiaria, ¿no? Hice esas tres mezclas para ver si va a funcionar eso para el invierno también, para alargar la vaca ahí, para que tengan un ingreso ahí la vaca, ¿no? Bueno, importante. Y me decías que, bueno, vas incorporando animales. Contame cómo es tu rodeo, más o menos, ya que lo podemos ver. Mira, en el momento estamos con 25 cabezas, ¿no? Pero la mayoría es vaca. Tengo una junta de buey, donde los buey, yo trabajo con los buey, que traigo la, hago, trabajo en la chaca para... y tengo un torito y el resto son todos no villas para ver las que son mejor para lechería. Uno hace vaca para leche, ¿no? Y las que no son, uno ya va viéndolo cómo hace, ¿no? Es una buena complementación entre lo que puede ser la producción de carne y la producción de leche, ¿no? También, sí. Estás viendo, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cuántas vacas hoy estás ordeñando y hasta dónde querés llegar? En el momento estamos ordeñando dos, ¿no? Y tenemos más dos que el mes que viene, a partir del mes que viene, vienen con sus terneritos, ¿no? Y dan de leche nueva las dos más, ¿no? Ahí son cuatro. Y tengo más como seis novillas, donde pude comprar dos, ahí con este crédito que tuvimos ahí, probablemente. Entonces, compré dos. Entonces, ahí son seis, seis novillas que también para el verano que viene y ya están vaquillas ya para la lechería. ¿Cuál es la cuenta que vos haces? ¿Por qué es importante la lechería para vos? Contame qué significa para vos entregar leche dentro de lo que es la cuenca y producir leche frente a otras producciones. ¿Cuál es la cuenta que vos haces? Mire, en el momento, si uno tiene unas vacas buenas lecheras, ¿no? Eso da para hacer una cuenta más grande, ¿no? Cuenta que eso deja más plata, ¿no? Pero si tienes las vacas que no están bien, no son vacas puras de leche, no es que te rinde tanto, ¿no? Pero si vos tenés como cinco o seis vacas que te rinde bien, eso te va a incrementar un rendimiento ahí de un... Vos podés tener un mil quinientos pesos en quincena, ¿no? Y eso te ayuda mucho, ¿viste? Eso es un buen ingreso para el mundo. Un poco más allá en el camino, el matrimonio de Nerí y Silvia nos cuenta sus esperanzas en esta actividad. Si dediquemos hasta ahora en planta anual, haciendo todo ese tiempo, haciendo tabaco, haciendo maíz, criando bichos así, chanchos, salinas, ganado, un ganado. Y ahora, como entró hace un año, un año y poco entró, ese asunto de leche, de vaca, trabajar con vacas, ¿sí? Pero ha mejorado mucho. Entonces pensamos de ampliar más las vaquitas, aumentar un poquito nuestros pastajes, que tenemos que mejorar con la ayuda de esta gente del INTE que tenemos que ayudar a nosotros. Y pensamos seguir así. ¿Qué charlan entre ustedes cuando dicen, bueno, por ahí el tabaco no nos rinde y queremos hacer otra cosa para agregar ingresos? ¿Por qué eligen la lechería? Frente a otras alternativas pueden hacer frutas, pueden hacer otras cosas, pero eligen la lechería. ¿Por qué? Y porque es más fácil, más fácil lidar con las vacas y cosas y plantar pasto, eso es un poquito más fácil y da una buena renta, una buena ganancia también. ¿Le parece importante tener ese ingreso con la leche que es cada 10 o cada 15 días ustedes cobran la leche antes que tener un ingreso o dos ingresos por año, como es con algún otro cultivo? ¿Le parece importante eso? Es muy, muy importante porque cada mes tener cuentas, tener gasto en la luz, tener la casa y cada 15 días y remedio, ahí está entrando, poco, poco, pero entra y cada mes, dos meses, tiene que acumular cuentas en el almacén y luz y cosas. Y así no necesita acumular las cuentas. ¿Les parece importante trabajar en grupo? ¿Solo esto lo podrían haber hecho o no? No, creo que no. Es muy importante trabajar en grupo. Muy importante y todo el grupo y todas las familias que están dentro del grupo, todos tienen vontade con la ayuda que están dando el gobierno y nuestros técnicos que ayuden, colaboran los veterinarios, todos vengan explicando, vengan enseñando algo para nosotros. Está muy interesante y a gente tiene vontade de cada vez, cada vez continuar más y hacer más, ¿no? Porque la plata cada 15 días tenemos dinero, así, ¿no? Y se vive mejor y siempre que hay un trocillo o otro. Y cuando hay más vacas, se da más vontade de lidar, ¿no? Y cuidando de las vacas, así, creo que es mejor para nosotros, sí. ¿Hoy cuántas vacas tienen en orden, más o menos? Hoy tenemos 5, pero había 7 y ahora en el mes de julio, julio va para 10, 11 vacas. Y queremos más y más pastas y todo para hacer, ¿no? Y con la ayuda que están ayudando nosotros todos y... ¿Ustedes que ayudan recibiendo? ¿Ustedes recibieron, por ejemplo, ayudan de Proalimentos o no? No hicieron Proalimentos. Hicimos y recibimos también. ¿Qué tipo de ayudas recibieron de Proalimentos? Y probablemente recibimos este 190 mil, ¿eh? ¿Quién? ¿19 mil y poco deuda para cada uno, ¿eh? Para comprar el frío y esas cosas para lavar y limpiar. Afinal, para mejorar, potreiro, cosas. El frío y el tordón comprimos la arambre, el liso, el otro y... Las vacas, comprimos 5 vacas. Y más 4 vacas comprimos con esta plata. Ustedes, las cuentas que hacen a la noche en su casa, Proalimentos es un crédito, hay que devolverlo. Lo que producen de leche, ¿les permitirá devolver ese crédito? Y bien tranquilo, hacemos compra de 5 vacas en 2 años de carencia que tiene. Ahí les vamos devolver en vacilas. Cuando obtener eso, va a salir tranquilamente. Sí, con buena voluntad pagamos todo. Que Dios ajude, que siempre siga bien. Y ayudando como estamos ayudando, todo. No tienes, solo hay la voluntad de siempre tener más, tener más y cuidar más de los animales, ¿no? Que el tiempo ajude, que la pastaje venga, todo, ¿no? Está bien. Bueno, muchas gracias. No, nada. Los logros en Colonia del Progreso también tienen un componente de trabajo mancomunado y solidario de muchas instituciones y programas. Lo vemos esto en el próximo bloque de más producción. Leo Coafer, en sus dos direcciones, Avenida Centenario 2841, Castilla Valle, y Córdoba, Castilla Cuy, Posadas.